Presidente Pedro Pablo Kuczynski, uno de los temas que uno ve siempre en el Perú y un tema que usted siempre se ha enfocado muchísimo, es todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, sobre todo entendiendo que Perú es uno de los países con mayor informalidad en América Latina. Y sé que usted justamente está tratando en este momento de buscar una manera, había una serie de facultades que consiguió de su Congreso, y dicho sea de paso felicitarlo porque tiene la minoría en ese Congreso y sin embargo consiguió unas facultades especiales para empezar a atacar justamente esos problemas de informalidad que tienen una correlación directa con la productividad baja que no solamente es característica de Perú, sino en general de todos los países de América Latina. Muchas gracias, un placer estar aquí. Buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias por la pregunta. La informalidad es ciertamente uno de los dos o tres temas fundamentales que enfrenta el Perú hoy. Y hay una cifra que lo dice todo, y es que los trabajadores formales, o sea, los que tienen beneficios, beneficios, seguro, salud, pensión, ganan más del doble de los que no lo tienen. Entonces, eso nos está diciendo que el sector informal es poco productivo en comparación al sector formal. ¿Cuál es el obstáculo? El obstáculo es que en los últimos 30 años en el Perú, gracias a la hiperinflación y al gran reajuste que eso requirió a partir del año 90, mucha gente se fue a la calle y perdió su trabajo. Las viejas industrias, mucha gente en el gobierno se fueron a la calle. Entonces, se ha tenido que empezar de vuelta. Lo que nos ha salvado es, primero, algunas reformas económicas muy importantes que se han dado a lo largo de estos 25 años. Y la otra cosa que nos ha salvado es que el peruano es muy emprendedor, el peruano pequeño. Cualquiera que va a una ciudad de provincias en el Perú va a haber cantidad de pequeños almacenes, de pequeñas tiendas, de talleres, etc. Y eso es muy latinoamericano. Lo que pasa es que nosotros somos un caso extremo. Y ahora tenemos que corregir eso. ¿Y cómo lo pensamos hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es simplificar. Para incorporarse, para crear una empresa registrada, debería ser un proceso de un día, no de 70 o 80 días. Los impuestos deben ser mucho más simples. Yo sostengo, por ejemplo, que el impuesto a las ventas, que es un impuesto al valor agregado en el Perú, es una barrera a la formalización. Es 18% muy, muy alto. Yo sé que aquí en Colombia lo quieren subir a 19. Yo no les aconsejo hacer eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, es al valor agregado, pero el que está al final de la cadena paga 18%, no paga 6%, que es lo que una empresa formal estaría pagando. El impuesto a la renta se tiene que simplificar. Para los pequeños, lo que estamos diciendo, pequeños serían empresas que venden hasta medio millón de dólares o un millón de dólares, que paguen 10% por 10 años, si se formalizan. Y si no quieren llenar el formulario, 2,5% sobre las ventas. Y los permisos municipales, que son un dolor de cabeza, porque hay bastante corrupción ahí, necesitamos hacer una limpieza drástica. Bueno, estas cosas se van a hacer en el curso de las próximas semanas. Las medidas ya están redactadas. El Congreso muy gentilmente nos dio facultades muy claras. Nosotros les dijimos qué vamos a hacer y nos aprobaron las facultades, o sea que eso va a ir adelante. Ahora, un tema muy importante en la formalización es la seguridad social. Y tu primera pregunta fue sobre eso, sobre el sistema de pensiones. Y simplemente en pocas palabras quiero puntualizar lo que yo veo como el problema de las pensiones en el mundo, no solo en el Perú. Y es que cuando las economías son jóvenes, con población jóvenes, países emergentes, tienden a tener mucha informalidad, unos más que otros. Pero esas poblaciones no quieren ahorrar formalmente, quieren ahorrar comprándose su casa, su terreno, etc. Entonces, es muy difícil meterlos al sistema de AFP, o al sistema pensional estatal. Volteamos la página y vamos a un país avanzado, como España, por ejemplo, Francia, Japón. Y lo que pasa ahí es que ya la población es mayor, ya su capacidad de ahorro es mucho menor. Entonces, para poder recibir esas pensiones, las tiene que pagar el Estado en gran parte. Y el Estado, para hacer eso, tiene que aumentar los impuestos. Y como la población es vieja, es muy difícil recaudar más. Entonces, se estrangula la economía. Es un poco el problema que tenemos y que hay que tratar de simplificar. Hay un excelente estudio del BBVA de hace 10 años atrás, que explica esto muy bien. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, yo creo que lamentablemente no hay una bala mágica. Tenemos que hacer una mezcla, pero sobre todo hay que ahorrar. Y para ahorrar, tiene que haber confianza en el futuro de la economía. Porque si no, la gente dice, mejor lo gasto ahora, porque mañana de repente no será mío. Entonces, yo creo que son algunos de los problemas centrales que tenemos que tocar ahí. En el Perú, la fuerza laboral es 65% informal. Yo quiero bajar eso a 35%, digamos, para poder entrar a la OCDE. Y por eso les pido a todos ustedes que me apoyen. Portugal está ahí, tú estás ahí, tú estás ahí. Tú vas a entrar de repente antes que nosotros, pero queremos meternos ahí para forzar el incentivo a las reformas que nos parece tan importante. Muchas gracias, presidente. Aplausos